Hola chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Anginicol Castillo Moreno y este es el canal de Sam Castillo y pueden suscribirse al canal y ojalá que les guste este video, hoy vamos a jugar el juego de Machinarium este juego si me gusta mucho está muy bonito, se trata de un robot y pues comenzamos y vamos a darle un nuevo mundo, le vamos a dar que si y es un pueblo hecho de robots, de latas y por... está super bonito, ya lo he jugado muchas veces y me ha costado mucho pasarlo, pero se los voy a enseñar ok pues para empezar tenemos que tocarle aquí tenemos que tocarle, tocarle y aquí tenemos que darle aquí y espero que este video les vaya a gustar porque... y si me preguntan por qué no he hecho videos en esos días de juegos, así... yo estos días les voy a estar... ehm... bueno... de la pregunta que me pueden hacer de que por qué no he estado haciendo estos videos porque ehm... ha pasado muchas situaciones muy... muy difíciles y... pues... podemos darle aquí es como si nos han morido nuestros familiares momentos felices como... si te han dado un perrito a mi eso me ha pasado... me han dado un perrito... y muchas cosas... así que... si ven este video pues... pueden hacerlo ay dios... como dice... como dice... como dice... ahí se va... y... está muy divertido... y agarran el imán y lo ponen aquí... y se hace una cuerda con este imán... este... lo vamos aquí... agarramos esto... y tiramos esto... agarran un poco que se los saque... y... y pues... si no se fijaron aquí había un bracito... y con ese... ehm... ese es su bracito porque le hace falta un... y ahorita vamos a pasar al siguiente... como a la ciudad... porque estamos haciendo un basurero... y tampoco se olviden de darle like... porque este video... me ha gustado mucho a mi... a mis familiares... agradezco a mi papá que me ha... permitido hacer estos videos... él también hace videos... él también hace videos... él ha hecho que... pueda hacer estos logros de que sea youtuber... así que ahora vamos... a... tocar esto... ok... también... caminamos hacia aquí... ay no 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 no... aquí... a ver... si todo esto... no se seca tanto pero... si se podría... y subimos... y si me pregunto por qué no le di aquí... porque... siempre te lo... te va a decir que no... si lo tienes... y le tocas aquí... pues... te va a decir que no... si lo tienes... y le tocas aquí... pues... te va a decir que no... a decir que no, que no te voy a dejar pasar porque no se permiten robots, así como Machinarium. Ok, agarro. Si lo pones. No sé por qué me decía que no. Ok, venimos por acá. Me puede dejar pasar, eso lo estoy preguntando y solo se lo permiten los oficiales. Oh Dios. Oh, mi sombrerito. Siempre se le falle. Ok, ok, ok. 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 Ahí está. Intentaremos la. Exacto. Ok. A ver. Quedamos aquí. Aquí. Arriba. Este. Le agarramos esto y el muñequito se cae. Ok. Ok. Y. Pues. Oh, bueno. ¿Qué les hace? Oh. Estoy haciendo esto por ejemplo. Quiero. Ok. Para no ir hasta allá arriba. Pueden hacerlo ya esto. Y. Y. Tocamos aquí. Al fin. Yo cuando estaba jugando este juego. No me servía y siempre se me venía este. Esta cosita. Se me venía y se me caía para el otro lado. Así que. Esto. Tocamos. Aquí dice que no se permiten robots. Pero ya entré. Ok. No podemos movernos. Así que. Me estiraré un poco. Un poco. Gordo panzón. Bello. Ahora que vamos con un recuerdito de Machinarium. El robotsito. Ve. Está haciendo su casito. Y. Él. Se lo aplastó. Y. Por pobrecito Machinarium. Se cae. Ey. No vieron que se puso más panzón. Que ni subir puede. Ja ja. Ok. Así nos podemos mover. Que ahí sigue aquí mi ñequito. Ponernos aquí de nuevo donde estábamos. Oh. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Camos aquí. Ok. Rápido Machinarium. Ay. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ok, esa parte Este cable Este cable para acá Esa cosita Ash ¿Por qué a mí? Ok ¿Qué? ¿Por qué? Oh, eso no estaba A ver Que les quedaría así A mí así me quedan Ay, bueno, no sé por qué Ya bajaste machinario Corre rápido Lo bajas Listo Lo logré ¿Meten fresas? ¡Qué malos! ¿Así les sacaban dinero? ¿O eso piensan que le van a hacer? Oh, oh ¡Ven!